¿Cómo me cagaste la vida? Vos me cagaste la vida. ¿Está donde estás? ¿Qué ha estado? ¿Nunca viste un tipo hecho mierda? ¿Nunca lo viste? Está Zoe y Cholo... No me importa, Zoe, no me importa, Cholo. No me hablás en el bar, no me hablás en la calle, no me hablás. Dos meses, dos meses me fui. Vuelvo y me esquivás como si tuviera peste. ¿Qué tengo? Peste. Pará, bajá la voz. Vuelo mal, no, me bajo una mierda la voz. Vos me cagaste la vida. Vos me mentiste. Apareciste en mi vida para qué mierda, para meterte adentro de mi cabeza y hacerme mierda. Jugamos a la familia, te di todo lo que tenía, te amé. Que íbamos a estar juntos, ¡me la jugué por vos! ¿Para qué mierda me la jugué por vos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Después me quites todo un día para el otro? No podemos hablar, estás en un estado... ¿Qué estado? Yo sé cómo estoy, yo sé lo que me toqués. Me da asco que me toqués vos ahora. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y a qué viniste? A putearme, a insultarme, ya está, listo. A decirte que todo el amor que tuve hasta ahora lo voy a convertir en odio. Yo te amaba. Te odio. Te odio. No me voy a la mierda, ¿sabes qué? No me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a ir. Sin antes preguntarte y decirme la verdad. ¿Por qué mierda un hijo con él y no conmigo? ¿Por qué mierda no conmigo? ¿Qué? ¿Te doy asco? Yo no te doy asco, yo no, 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 yo no podía. ¿Un hijo con vos? ¿Qué pasó? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué importa cómo me enteré? A mí me importa saber cómo... ¡A mí no me importa que a vos te importe! Decime quién te dijo, Manu, por favor, ¿quién te dijo? Por la cámara de...